Realmente, sí, la primera semana de junio estamos recibiendo 50 animales puros de peiri. Realmente es una importación muy buena y muy importante para la raza en el país. Importar 50 animales peiri realmente para nosotros nos llena de orgullo para seguir con esto tan apasionante para nosotros que es el mejoramiento genético de la raza texera. Realmente estos 50 ejemplares, en su mayoría hembras, estamos contando con 46 hembras y 4 machos es lo que vendrían a nuestro país. Realmente vienen de todos los departamentos de Uruguay. Vienen un poco del norte, un poco del centro y también del sur, cerca de las costas de Punta del Este. Y bueno, realmente los criadores apostaron nuevamente este año por cambiar un poco el sentido de la importación. Últimamente tuvimos mucha importación de animales con destino a producir cordero para carne y hoy los productores están buscando animales ya para seguir fortaleciendo nuestra sangre en el país. Por eso decidimos realizar una importación realmente muy costosa y muy valiosa para nuestro país con estas 46 vientres que van a venir a producir a Paraguay y 4 carneros de alto valor genético que van a desparramar esa sangre que necesitamos en el país. Realmente, como te comenté, esta importación fue una importación para poder potencializar más nuestra sangre que tenemos ya en el país. Los productores seleccionamos los animales por pedirí para ir buscando líneas un poco abiertas para que ese choque de sangre con nuestros animales ya nacionales dé realmente un impacto a corto plazo. La plaza Texel realmente en los últimos 10 años dio un saldo muy importante en todo lo que tenga que ver con genética. También esa misma genética nos ayudó a conseguir o nos facilitó el camino a llegar a los poderos pesados que hoy estamos comercializando en el mercado nacional. Entonces, la evolución de la genética Texel en Paraguay realmente ha evolucionado de una manera muy rápida que hoy estamos en condiciones nosotros de competir o igualar a todos los países vecinos del Mercosur en calidad genética. Ahora, entonces, inclusive me animo a decir que el Texel Paraguayo tiene esa combinación de muchas líneas donde yo creo que de acá a poco tiempo van a empezar a salir productos muy destacados y productos que van a empezar un poco a marcar lo que nosotros venimos buscando ya hace un tiempo para seleccionar animales de un tamaño intermedio con buenos cuartos traseros, unos lomos realmente anchos, fuertes. Entonces, bueno, es ahí lo que estamos a unos pasos de conseguir realmente lo que la Texel se propuso, en masificar un poco esas aptitudes carniceras de la raza en todo el país. Como te comenté al principio, esta importación realmente fue muy costosa y muy valiosa para nosotros. Como todos sabrán, animales prudos de peiri y más importados tienen un precio diferenciado a lo que se consigue en el mercado nacional porque son animales ya superiores, tienen unas ángeles consistentes, son animales que nosotros creemos como productores que van a venir al Paraguay a producir y a mejorar lo que ya tenemos. Nosotros, en los últimos 5 días, 5 años, realmente Paraguay ha sido un gran importador de la mejor genética Texel del Mercosur, exceptuando Brasil por cuestiones sanitarias no podemos importar. Pero yo creo que Paraguay hoy está ya en carácter de exportador de material genético. La Texel llegó a un punto donde estamos tratando de mejorar o de fijar ciertas aptitudes carniceras a nuestras majadas nacionales. Pero yo creo que el Texel, como te comenté, está en un momento muy lindo de la raza, donde realmente hoy, en todas las filas de las exposiciones que tuvimos hasta 2019, pudimos observar eso en la fila, habrá animales muy parejos, animales muy graniceros de lo que nosotros buscamos. Bueno, realmente esta importación de estos 50 animales peigri, van a tratar o va a cerrar ese círculo que estamos buscando y tratando de armar, y principalmente traer hembras peigri, que es lo que falta en nuestro mercado, es la fábrica nuestra. Y bueno, realmente un gran esfuerzo por todos los productores de poder traer estos animales, que si no tenemos ningún precance estarán acá en la primera semana de junio. Y bueno, realmente muy contento por el esfuerzo de cada uno, también por la buena predisposición de los colegas uruguayos que desde un principio nos brindaron lo mejor que tenían. Bueno, como te digo, la idea nuestra es traer esos animales, fijar ciertas aptitudes que creemos que estos animales nos van a brindar. Y bueno, realmente muy contentos. Realmente lo que nosotros siempre tratamos de enseñar ya desde cuando estuvimos en la asociación de ovinos, es que todas las razas tienen sus virtudes y sus defectos. Nosotros creemos que el texel es una gran herramienta para producir corderos pesados en nuestro país. Creemos que el texel tiene esa finalidad terminal para que los corderos sean los corderos diferenciados a la hora de pesarlos al gancho. Una vez afaenado y viendo el rendimiento, ahí vemos el gran poder que tiene la texel sobre esas carcasas. Nosotros instamos a utilizar el texel sobre razas maternales. O sea, existen razas maternales en nuestro país que les viene muy bien ese choque de sangre con la texel. Pero respondiendo a tu pregunta, nosotros creemos que la texel es una raza, es una herramienta para producir y lograr esos corderos pesados que el mercado nacional nos demanda y es lo que nosotros queremos ofrecer al mercado. La asociación de texel tenemos 75 socios al día, de los cuales los 75 están criando texel de distintas maneras. Hay productores que se dedican a la parte genética, al mejoramiento genético. Hay productores que utilizan el texel como padre para poder producir los corderos comerciales que hoy encontramos en las góndolas de los supermercados y tiendas gourmet de carne. Entonces, nosotros creemos que hay un poco más. Lo que nosotros, yo te puedo decir con certeza, es que somos 35 socios y cada vez creciendo. La pandemia realmente al texelista no le frenó. En la pandemia realizamos un gran evento que fue el remate texel. Siempre vemos que hay gente nueva que se está involucrando, el rudo está eligiendo esta raza, esta noble raza, para poder producir carne o el mejoramiento genético. Fijarse en un objetivo, ¿verdad? Si uno quiere ser productor de genética o quiere ser productor de carne, producir corderos. Entonces, creo que esa es la base inicial para poder dedicarse de lleno a este rubro. Tenemos productores que tienen fincas pequeñas, pero hasta el cimiento de desde una hectárea hasta infinita hectárea. O sea, eso no es una limitante para la dominocultura nacional. Incitarle a la gente a que participe un poco más en las charlas que venimos haciendo en la asociación de creadores de Texel, que en su mayoría son gratuitas, son capacitaciones gratis para los socios. Y por sobre todo animarse, ¿verdad? Yo creo que la dominocultura nacional, la dominocultura paraguaya, está manejada en su 80% por gente joven, gente que está dando o arrancando un emprendimiento ganadero. Y por sobre todo que la oveja es un animal muy noble, ¿verdad? Un animal que en poco tiempo reditúa la inversión, que en poco tiempo vemos el progreso que... El progreso en la producción. Y realmente, por sobre todo, que el ovinocultor son personas muy generosas, ¿verdad? Siempre la persona que está iniciando en el ruro va a tener una mano amiga o una asociación que le va a estar apoyando en su emprendimiento. Así que realmente, yo creo que el secreto de todo esto es animarse, fijarse en su objetivo de producir genética o producir corderos. Y, bueno, llamar a las asociaciones y ver, comentar un poquitito y vemos en qué se le puede guiar, ¿verdad? Me gustaría también aprovechar el espacio, invitarle a la gente, a los interesados en producir, en trabajar con ovejas, a que asistan a la Expo Guairá que se va a realizar ahora, se va a realizar en julio, ahora el 24 de julio. Y, bueno, la asociación de edición va a estar presente ahí con animales, a lo mejor va a tener un espacio físico para poder recibir y ayudarle y guiarle a la gente que esté interesada en el público.